hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar en la tragamonedas big cherry y nos vamos a arriesgar con una apuesta muy grande porque vamos a ir y la estamos jugando mil pesos ayayay mil pesos y vamos a tratar de ganar dos mil baros porque normalmente lo que paga máximo es tres mil pesos vamos a ir por todo el día de hoy amigos me estoy arriesgando bien ojalá que salga chido de hecho si empezamos a ganar un poco más si llegamos a los dos mil vamos a subir la apuesta así que ojalá que salga bien éste la ya se ha burlado un poco de nosotros pero no vamos a dejar que eso siga pasando me cae ay 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 hay que tener cuidado con estas apuestas es porque así como dan así quitan es al verde por favor nada ahora si no hay suerte nos cuantos de apuestas 180 pesos ay 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 empezamos bien en una coronita y se está empezando a cerrar la cosa a que la mira nada más empezamos tomando la ventaja 1700 y ahorita ya tenemos nosotros en nuestra contra ya lo bueno que cayó de 15 la uvita siempre hay que confiar en la uva y el 7 porque son los que si dan premios a mí o la neta vamos 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 si me está lloviendo bonito es esta papá otra otra coronita pero va a estar difícil estarle a este sobreviviendo así como me la gestando ahí está papá vamos vamos todavía sigue en pie mi sueño de llegar a los tres mil pesos si me ayudará también una rosita una mariposa pues agradecido no ponerle los 70 vamos a decir pegamos unos dobles o algo amigos porque se mira muy seco esto a su meta les dirige vamos hoy se tiene que poder nuevo papá mira justamente en el momento correcto se pasó a 15 ay 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 este juego ha salido bastante bien la neta me han ayudado mucho esos dos coronitas que me han caído de 50 y hemos ganado lo máximo mil cuatrocientos porque estamos jugando mil pesos el problema es eso que la apuesta está grande amigos hasta y no se hace lo que se pueda buena 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 lo bueno que se quedó de 15 papá yo sé que si se va a poder el día de hoy al menos que canta por qué cantas es una cerecita vamos ahora si me ha quedado mal el número 7 porque no me ha caído ninguna vez mira lucecita buena cayó la manzana de nuevo repite dosis mira hemos estado muy cerca de los dos mil hemos este subido hasta dos mil cuatrocientos cincuenta en lo máximo pero desde ahí ya no se ha clavado nada hay güey ojalá su mecha bueno la sandía se quedó de 30 papá se quedó de 30 ay güey su mecha dos veces ay 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 le estamos recargando casi todo el juego a las pobres coronitas que nos cayeron a lo mejor que de ahí en fuera premios tan grandes como eso no ha caído de 15 papá lo bueno dos cancelaciones de las mariposas ni modo vamos esto tiene que caer papá ya lo volvieron a hacer amigos tres veces las coronas a ver ahí está el juego ah está papá vámonos a su mecha amigos la neta que estuvo bien difícil amigos si me preguntan la verdad es que si le saqué por un momento pero nos alcanzó a caer el 7 de la buena suerte que no nos había caído en todo el juego así que la neta nos despedimos de este vídeo vamos a jugar último por 10 a ver si nos alcanza a caer algo pero ya con esta me voy contento amigos ay güey el que persevera alcanza a caer algo y tomando en cuenta que esta máquina si ha estado bastante este bastante difícil me cae que muchas veces las hemos perdido y al final pues hoy si se la cobramos en grande vamos 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 en los tres mil pesitos le cobramos y no me hace y la última vamos a ver si nos da algo y el y el último jueguito que nos vamos a aventar va a ser los 10 pesos para que cobremos los tres mil exactos vamos a ponerse solamente a la cereza y vámonos porque aquí espantan papá adiós amigos vamos a cobrar las monedas